Cada vez que te enojas conmigo, pónete un al seco hermanito Porque siguen los temas al corazón, de parte de los Morales Y nuestra tercera producción compadre, y esto no para, sigue, sigue, un sentimiento compadre Echa, echa, échale Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento mi alma que se ha endurecido, y me duele el temor de perderte He tratado de querer a otra Te he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero borrarte, se me encierra el mundo pa' ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que te ame la vida así tan profundo Si me quieres no me hagas sufrir Si me quieres no me hagas sufrir Y aunque te enojas conmigo Te quiero chiquitita Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 ¡Qué mal estoy viriento Manuel! ¡Porque seguimos sumando éxito! ¡En HS Producciones! ¡Ey! Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que yo he sufrido No te dejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Cuéntame la vida así tan profundo Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Cuéntame la vida así tan profundo Y como lo baila la hermosa comuna de Loncadín Y para todas las radios de todo Chile